¡Suscríbete al canal! Soy madre de Utsil y Urayuán, amiga, hija y hermana. Actualmente estoy trabajando proveyendo una técnica, una herramienta ancestral que conoce como sobada abdominal maya. Esta herramienta la adquirí mientras vivía en Guatemala y en México, a donde fui a aprender a ser comadrón. Sobar significa componer, componer aquello que se descompuesto en el organismo, salido de su lugar. Considerando que los órganos dentro de la cosmovisión maya, dentro de la concepción del cuerpo, en la cosmovisión maya, se considera que los órganos, las vísceras, se pueden salir de su centro en relación al ombligo. El ombligo siendo el centro del organismo de nuestro cuerpo. Entonces, si se mueven, se desajustan o se desalinean, la sobada abdominal quiere llevar hacia el centro, restablecer, llevarlo a su lugar. Y alinear mente, cuerpo, alma y espíritu. La sobada promueve un estado de armonía en el ser, en el cuerpo, en nuestro organismo. Digamos que armonía entre puntos de tensión, calor y frío. Y apoya a que se restablezca el equilibrio del cuerpo. Por la manera en que se practica, la sobada abdominal maya es un arrastre suave, lento, que busca ir profundizando cada vez más, penetrando. Y llegar a los tejidos de más adentro. Enfocándonos específicamente en la zona abdominal y la zona pélvica. Buscar dónde están esas zonas de tensión. Y poder poco a poco ir aflojando los tejidos. Y al brindarle este calor y llevar la energía a esta zona, ir soltando. Y pudiendo, como imaginarnos, que se va despegando, que se va soltando y va fluyendo cada vez más la sangre hacia adentro. Hoy en día ya se sabe que es en el abdomen donde se alojan mayores tensiones. Porque es ahí donde residen las marcas que nos han ido constituyendo a lo largo de nuestra vida. La sobada nos invita a dar una mirada a lo que albergamos ahí. A lo que albergamos en nuestro vientre, en nuestro centro. Al autoaplicar la sobada, abrimos la oportunidad a que aflore aquello que se nos esté haciendo más complicado. Podemos con el mismo calor de la palpación de nuestras manos, estar ahí presentes. Sentir qué es lo que nos está queriendo decir el cuerpo. Y con la respiración permitir que esto aquí se aliviane, se suelte. Tener un sentido de ricura en nuestro cuerpo. Es un movimiento de arrastre repetitivo y constante. El cuerpo se va abriendo en capas. Una descripción que me gusta mucho es quien hizo una persona que recibió la sobada recientemente. Ella sintió como si se abriera un cofre en su plexo solar. Así es como se va develando cada vez más adentro. Que está instalado en nuestra esencia, en nuestro hardwire. Pienso en las palabras del pionero en psicología perinatal y nosología, Wilhelm Reich. Que nuestros asuntos están en nuestros tejidos. En el cuerpo es donde se encuentra lo que somos. Y como esté el cuerpo, así estamos. Así lo dijo Eligio Panti, un sobador maya en la zona de San Ignacio en Belice. Como esté el útero de la mujer, así está ella, así está su vida. Uno de los aspectos que puedo apreciar de la sobada es que es una dinámica que invita a pausar, a detenernos, a neutralizar. Para captar qué es lo que nos quiere comunicar el cuerpo. A medida que repetimos la acción de arrastre, con esta parte de la mano, con el talón de la mano, en la zona de la cintura. Vamos dando calorcito a llevar sangre a toda la zona abdominal y pélvica. Llevando también el pensamiento a esta zona. Sin juicio, sin necesidad de entender, sin comparar. Pues como enseña la cosmovisión maya, somos una parte de una misma unidad indivisible. Para mí, el acto de pausar es pertinente al autocuidado. Pues es en la pausa donde encontramos esa posibilidad de sentir el propio ritmo. ¿Cuál es mi ritmo? ¿Soy más lenta? ¿Voy más suave? ¿O soy una persona rápida? ¿Cómo me gusta a mí el tacto? ¿Cómo me gustan a mí los sabores? ¿En qué lugar de mi ciclo estoy hoy? ¿Y cómo esto se percibe en cómo me está gustando a mí este día? ¿Cómo me estoy percibiendo hoy cuando me veo al espejo y me reconozco? Esto nos permite adentrarnos cada vez más en el acto del autocuidado y agradecer todo aquello que hago por mí. Al sentir el cuerpo, desarrollamos una herramienta muy útil para discernir lo que se conoce como el lenguaje sensorial del cuerpo. Estas son las palabras con las cuales nos habla el cuerpo. Es el sentimiento físico que nos expresa el organismo. Y estas sensaciones las podemos describir con los sentidos. Y más allá de esto, las corazonadas, la intuición. Con la práctica constante de la sobada abdominal maya, podemos explorar qué zonas están más resentidas, cuáles están más tiernas o inflamadas, dónde hay más calor, dónde hay más frío, cómo estoy sudando. Hay una zona que esté más comprimida o liberada, pensando en mi serio arriba, abajo, derecha o izquierda. Puedo ir adentrándome y observando, sintiendo, percibiendo. Puedo llevar la respiración a esta zona y percibir qué sobresalta mi atención y observar mi ritmo diario. Qué cosas de mi ritmo diario llevan a mi cuerpo a que se encuentre de esta manera. Y considerando como brújula todo aquello que nos cause bienestar. El bienestar es una buena brújula para ubicarnos dentro de nuestro autocuidado. A nivel emocional, la práctica de sobarnos y estar presentes con el cuerpo, nos permite amplificar este lenguaje, el lenguaje emocional. Una vez podamos detectar esta emoción, qué parte del cuerpo se encuentra, puedo nombrarla, validarla, honrarla y permitir que se mueva. No que se adentre adentro en nuestros tejidos, sino queremos que fluya, que fluya como el agua del río. Por último, me gustaría decir que considero que el acto de pausar nos permite observar desde una perspectiva neutra. Me enseña qué necesito mover o integrar cada vez más a mis ritmos diarios. Cómo puedo apegarme de manera flexible a aquello que me brinda bienestar. Y si me alejo de esto por X o Y razón, saber que puedo volver. También el estar presente y pausar desde nuestro centro, desde nuestra pelvis, nos ayuda a despertar la voz de la que sabe. Esa voz que está en lo profundo también en nuestra piel. Así fortalecer esta voz, que es la que nos ayuda a poner esos bastas tan necesarios para los límites saludables. Y profundizar en el acto del autocuidado. Cuando pausemos, nos vamos a poder dar cuenta de que ya estamos haciendo dentro de nuestro ritmo diario lo suficiente. Más bien, debemos deparar y disfrutar. Sentir lo disfrutable que puedo ser en mí, en mi cuerpo, cada día. Gracias. Gracias.